Un ingeniero químico que vive en San Juan de Lurigancho se encuentra desaparecido desde hace cinco días. Sus familiares señalan que salió de su casa hacia Lurín para una cita de trabajo. Desde que salió de su casa en San Juan de Lurigancho, supuestamente con dirección a Lurín, su familia no ha vuelto a saber de él. Ven cambiar esto. Voy a ir a desinfectar agua a Lurín, diciendo nomás a salir. Hasta hoy día no aparece mi hijo. Eduardo Salinas Tapia, ingeniero químico de la Universidad de San Marcos, se encuentra no habido desde el último domingo. Antes de irse le dijo a su hermana que un ingeniero lo había citado. Su profesor de la universidad le ha recomendado, sabes que Eduardo, ellos te recomiendo para que te den trabajo, así lo han dicho. Sin embargo, pasaron las horas y nunca más volvió. Su hermana solo recibió un mensaje por Messenger. O sea, un mensaje que decía, hermana estoy lejos, voy a llegar más tarde, así por el mensaje de Facebook. Sin embargo, mi hermano realizaba siempre por WhatsApp. Sus hermanos y madre llegaron de Ica y de Apurímac para buscarlo. Llevan días sin comer ni dormir. Aseguran que no les contó sobre alguna amenaza recibida. O sea, mi hermano es imposible, nunca ha llegado a la casa tarde. Siempre ha avisado, siempre ha sido un chico precavido, siempre ha dicho en dónde está, a qué hora va a llegar. Desde que perdió la comunicación, una de sus hermanas, buscó al profesor que le habría recomendado dicho trabajo. Y sin embargo, de ahí se niega. Dice que había segunda persona, entonces eran profesoras de la Facultad de San Marcos. Entonces, de ahí, o sea, segunda persona dice también que no, que supuestamente lo ha necesitado para el 7 de junio, creo. Jenny Salinas Tapia, la hermana que vive con Eduardo, colocó la denuncia en la de Píncri 2 de San Juan del Urigancho. Sin embargo, denunció que luego de cinco días, recién se ha derivado el caso al Ministerio Público, a donde acudió a rendir su manifestación. Y no ha hecho ninguna investigación, solamente toda la información que yo pude conseguir junto con los compañeros de mi hermano, le he dado, y a raíz de eso tampoco no ha hecho. Había mucha información valiosa y no lo ha hecho. Según informó, de acuerdo al GPS, el celular de su hermano se encuentra en el centro de Lima. Además, desde la publicación de su desaparición en redes sociales, ha recibido mensajes como este, que indican que podría haber sido víctima de una banda delincuencial de extorsionadores y secuestradores, de nacionalidad peruana y venezolana que operan en Lurín. Yo sufro mucho por mi hijo. Ahorita, acá, hace rato, te estoy robando al señor. ¿Qué pareces conmigo? ¿Dónde estás? Solicitaron el apoyo inmediato de las autoridades para dar con la pronta ubicación de su hermano. Aseguran que no descansarán hasta encontrarlo. Ojalá obtengan información sobre eso. Música Gracias por ver el video.